2018 y 20 mujeres nuevamente elegidas este año para ser distinguidas bajo el lema Mujeres que Honran la Vida a través de su trabajo y del lugar que les toca ocupar hoy. Así que bueno, nosotras adherimos a este día también de convocatorias y de reclamos por la lucha de la igualdad de las mujeres con el hombre, digamos. Y bueno, hoy lo hacemos siempre adhiriendo con este acto de homenajear y distinguir a las mujeres que honran la vida y que tienen puesta la camiseta en lo que hacen. Distintos sectores, ¿no? Mujeres que trabajan en lugares centrales. Así es, hoy van a ser distinguidas mujeres de los medios. En este caso, este año fuiste vos elegida por Canal 2, por ser una periodista, la cronista desde el punto de vista de las señoras de la Liga, la más comprometida a la hora de informar y la que le pone el corazón, ¿no? Y cómo se sale después de las noticias que a veces toca cubrir. Y también mujeres del ámbito empresarial como Claudia Álvarez Arguelles, mujeres del mundo artístico como la señora Marta González, Iriana Calabró, María Valenzuela. Bueno, diferentes mujeres que trabajan en distintos ámbitos, tanto en lo social como en otros en la ciudad de Mar del Plata. Mujeres que trabajan silenciosamente como ustedes, yendo a los mercados a buscar el precio, a pelear por toda la ciudadanía, por tener una tarifa más baja, ¿no? Sí, así es. Mujeres que trabajamos todas, desde el silencio, a veces muchas desde el anonimato. Y bueno, a nosotros el rol que nos toca es defender el tema de los precios, de la tarifa, para que la gente se vea menos perjudicada a la hora de tener que pagar las facturas que nos llegan. Pero bueno, hoy es un día de conmemoración, un día emotivo, donde bueno, estamos todas presentes desde aquella lucha que empezó hace años a hoy. Siempre comprometida con la realidad. Es amiga, es mamá, es buena hija, es buena profesional. Recibe a alguien de los medios marplatenses, la señora Ángela Damboriana, Canal 2 de Mar del Plata.